Música ¿Cómo estás Marco? La gente ya estaba esperando un programa tuyo pues del Jim Rivers y sobre todo pues Cuna de Campeones acá en Físico-Culturismo. ¿Cuándo va a ser eso no? Así es este de Amapola, el Rive Gym está alistando un programa que va a ser para orientar a la comunidad de Santa Beatriz, de Lince, de Jesús María, de la Victoria y en realidad a todo Lima y a todos los seguidores que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Porque es importante pues que haya un medio de comunicación que oriente sobre lo que es el entrenamiento, sobre la nutrición, cómo se debe llevar un plan de trabajo, sobre los métodos de recuperación y sobre todo que les enseñemos también a entrenar la mente. La motivación es muy importante. Por más problemas que tengamos siempre debemos enfocarnos en llegar al objetivo, ya sea en el entrenamiento, en el trabajo, en los estudios o en la vida en general. No solamente vamos a ver este aspecto del gym, sino que también hay baile, capoeira, box, moda, todas esas cosas. El gimnasio tiene 30 años y se ha especializado en que las personas logren su objetivo. Tenemos 30 años en este deporte, tenemos 6 campeones mundiales y yo creo que eso nos ha dado la vasta experiencia para poder enfocarnos muy bien en lo que quiere cada alumno. Tenemos el área de máquinas donde las personas logran bajar la grasa corporal, aumentar de peso, sentirse mejor. Tenemos las clases de baile, las clases de taibo, que son las clases grupales. También tenemos las clases grupales de box, de capoeira. Y sobre todo las clases de baile que son muy recreativas. Muy recreativas y las chicas van aprendiendo los distintos modos de bailar, tanto los profesores peruanos y los profesores venezolanos, porque estamos haciendo una mixtura aquí en el gimnasio Rives. Y en el tema de las artes marciales es importante que los niños aprendan por el capoeira, el boxeo. Un poco de cuenta personal para poder disciplinarse. Eso es muy importante. Bueno Marco, y para incentivar a los muchachos pues has hecho una promoción especial para que pueda la gente estar en forma. Así es, tenemos una promoción, una super oferta para toda la gente que entren aquí en el Rives Gym, o para los que no han entrenado. 4 meses por 250 soles y 7 meses por 400. El precio normal es 110 más 35 la matrícula. Pero cuando pagas la oferta no pagas la matrícula. 4 por 250 y 7 por 400. Tal cual figura aquí en la publicidad. Aquí tienen. 4 veces por 250, 7 meses por 400. Y no se olviden que el horario es de 5 de la mañana a 1 de la madrugada, de lunes a viernes. Los sábados estamos de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y los domingos y feriados de 8 de la mañana a 8 de la noche. No cerramos nunca. Y a partir del mes de septiembre estaremos trabajando las 24 horas. Cosa que ya no hay ningún pretexto de tiempo para no entrenar. Cosa que ya no hay nada. Cosa que ya no hay nada. Cosa que ya no hay nada. Cosa que ya no hay nada.